Los 8 estados de México con más equipos profesionales de fútbol, múdate aquí si quieres debutar. 8 Hidalgo ¿A qué no se esperaban que Hidalgo abriera este video, Gambeteros? Es un estado relativamente pequeño. Y tiene los equipos de primera división como es Pachuca y su versión femenil. Pero la lista continúa en la serie de la segunda división con Atlético Pachuca y con el club deportivo Tulancingo. Y la lista de la Sierra Pachuca premia que juega en la tercera división en nuestro país. Son 5 equipos los que tiene el estado de Hidalgo. 7 Guanajuato Otro estadio que me ha sorprendido verlo en el video. Como ya sabemos, los equipos de primera división son León y León Femenil. Pero en la Liga de Expansión tenemos a Celaya. En la serie A de la segunda división está Irapuato y Lobos de la Universidad Latina. Mientras que en la Liga Premier está Unión Cortidores y Petroleros de Salamanca. Dejándonos un total de 6 equipos para Guanajuato. Tamaulipas. Aquí la neta sí me agarró en curva porque yo pensé que solo estaba la jaiba brava. Pero luego tenemos en tercera división a los orinegros de Ciudad Madero. También a los estudiantes tecnológicos de Nuevo Ladredo. En la serie A de segunda división está el club de fútbol de Reynosa y los Gavilanes de Matamoros. Mencina especial para los bravos de Nuevo Laredo que ya no juegan en ninguna liga, pero mantienen el equipo femenil, las fuerzas básicas y las academias. Empotando con Guanajuato en la cantidad de equipos, teniendo 6 también. 5 con Michoacán. Obviamente Monarcas Morelia encabeza la lista de Michoacán. Pero después en la serie A de segunda división están los aguacateros de Periván, Lápedad y el Deportivo Zitácuaro. Y en tercera división también tienen equipos como Atlético Valladolid, Michoacán Fútbol Club y aguacateros Club Deportivo Uruapan. Haciendo esto un total de 7 equipos profesionales para el estado de Michoacán. 4 con Nuevo León. Pues sorpresivamente Nuevo León no está en el top 3. Conocemos perfectamente a Rayados y Tigres, igual que a sus dos equipos femeniles, que estos cuatro equipos siempre son protagonistas. En la serie A de la segunda división está el Real Apodaca, en la serie B de la misma segunda división tenemos al Santiago FC, y en la tercera división está Tigres SD, que es una filial de los Tigres sin derecho a ascender. Se acuerda que el Monterrey Flash de fútbol rápido, pues es considerado un equipo profesional, por lo que Nuevo León suma 8 equipos en total. 3. Estado de México. Sorpresa para muchos, otros ya lo esperaban, pero están Toluca y Toluca Femenil obviamente como profesionales. En tercera división, Ecatepec FC y Álamos FC, o Chivas Álamos como quieran llamarles. Arte Sanos Metepec, Córdobes FC. Son los diferentes equipos que tenemos en segunda división. En la Liga Premier Toluca Premier y en la Liga Balón Pies, y la estamos contando, están Toros Neza y Lobos Huerta Fútbol Club, dándonos un total de 11 equipos profesionales para el Estado de México. Número 2. Ciudad de México. Estoy segura que muchos pensaron que la capital del país sería el primer lugar, pero además de América, Cruz Azul, Pumas y sus equipos femeniles, en la Liga de Expansión está el Atlante. En la segunda división están Chilangos FC, Cañeros, Club Atlético Aragón, Deportivo Guerrero Chico, CDM Fútbol Club y Club Sporting Canam. En tercera división está el Fútbol Club Politécnico Héroes de Sassi, Deportivo Muches, y este último es el primer club profesional mexicano reconocido como LGBT. Siendo un total de 15 equipos dentro de la Ciudad de México, pero el que más equipos en primera división tiene... Número 1. Jalisco. Primerísimo lugar y por mucho el Estado de Jalisco, porque en primera división tienen al Atlas y a las Chivas con sus versiones femeniles. En expansión, Tepatitlán y Leones Negros de la UDG. En segunda división están Cajoblatos, Deportivo Allense y Tritones de Vallarta. Y también tienen equipos en tercera, como Deportivo Siguatlán, Furia Roja, Tecos que busca regresar a la primera división, ojalá se nos haga, Real Ánimas de Sayula y el Club Deportivo Nacional. En la Liga Balompié están los Jaguares de Jalisco. Y Jalisco tiene la Liga Amateur, que aunque se llama así se les considera a los equipos como profesionales. Aquí están equipos como el Deportivo Corona, Club Deportivo Imperio, Club Deportivo de Occidente, Río Grande y el histérico Club Oro, teniendo un total de 20 equipos profesionales. Así que ya saben, Jalisco es el lugar indicado si quieres debutar como futbolista profesional.